pues con megas pro 20 vamos a hacer un desenfoque de fondo utilizando además el seguimiento de movimiento para hacerlo lo más fácil y lo más ajustado posible primero vamos a duplicar el clip porque después nos hará falta y seleccionamos el de arriba siempre en todas las operaciones asegúrate que el cursor esté al inicio siempre bueno seleccionando entonces clip o sea cursor al inicio y clic seleccionado nos vamos a herramienta en vídeo seguimiento de movimiento luego aquí vamos en el icono este azul que más que pone añadir región y se nos aparece este rectángulo que vamos a usar para crear una región y a partir de aquí vamos a decirle que lo haga forma y localización por ejemplo y si tenemos el cursor al inicio nos aseguramos y le damos a este a esta flechilla va a hacer el escaneo hacia delante o sea a todo a todo lo largo del evento vamos a ello está trabajando y aquí lo tenemos bien llevamos el cursor al principio y fíjate que ahora tenemos que elegir para ello nos vamos aquí a esta flechilla que hay aquí solita y fíjate que en la de abajo pone clic para aquí no añadir pip no queremos añadir fx de máscara bezier nos dice que los datos se han copiado a la máscara bezier y abrimos aquí en el icono de fx abrimos la ventana de la máscara bezier y máscara 1 lo abrimos lo desplegamos y elegimos curva bien aquí ahora empezamos a describir la curva hasta no hace falta que lo haga pegadito pegadito porque vega no todavía no ajusta mucho aunque lo hará con el tiempo pero de momento no lo ajusta mucho no vamos a hacer la máscara la máscara y es importante asegurarnos de que se cierra ahí está luego ya quitamos el modo edición y en la pista de abajo le vamos a poner un blur gausteano ahí está el blur gausteano es muy fuerte vamos a ponerle 140 y abajo igual 140 bien pues vemos cómo ha quedado que habrá que tocar pues este borde nos venimos aquí de nuevo al icono de la pista de arriba de fx la máscara bezier y aquí en feeder o no sé no sé cómo estará traducido como pluma no seguramente entonces elegimos que el estilo sea los dos porque podemos elegir hacia afuera hacia adentro o hacia afuera y hacia adentro vamos a utilizar los bordes para que no sea el corte tan brusco cerramos y ya se supone que deberíamos de tener el efecto fíjate como como el seguimiento del movimiento ha seguido el movimiento de la cantante y como hemos duplicado la pista la de abajo le ponemos el blur gausteano y ya obtenemos este desenfoque de fondo este seguimiento se ha perfeccionado ya en vega y nos permite hacerlo más fácilmente antes prácticamente había que hacer el seguimiento a mano casi fotograma fotograma y era tedioso pero bueno ya esto se ha arreglado y tenemos una herramienta más un poco más afinada para hacer algunas operaciones importantes como esta si necesitamos de hacer un fondo desenfocado espero que te sirva muchas gracias por tu atención y esto fue todo y y y y y